Mira, 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 esto que me toca contra triqueros, yo, de verdad, no, estoy alto de enfrentarme a batalleros Yo paso de hacer, estoy haciendo, que reconozcan la ciudad que nunca reconocieron Yo nunca reconocieron bien el triguero, pero dicen que en el batallero eres un cretino Pero dicen que batallero sin batalla es un cretino, esto por desentirse que se pasa a ser asesino Yo, en el esquino que se pasa es asesino, demasiada batalla veo en ti primo En esto es como, compa, ya me encontrán de verdad un empujo, tú sigue el ojo rojo para verte en mi destino Para verte en mi destino, cretino, a la tuya, mira el flow que de verdad te destruye El loco se va en primera, si te conoce por los chistes, te lepe, coño, ¿qué te esperas? Coño, ¿qué te esperas? Sin ti mano me la rima, me dirás chistes tú diciendo que existe, travestina No sabes una mierda de hacer rap en las tarimas, mucha fuerza en el tema, pero no manejas la rima No, manejo la rima hermano, esto no es de Yaddy, eh, la tarima se tumba pero de gratis Ponme otra rima que es muy fácil y premovil, pero yo me vi más fiestas en el final, así que me da El yo a puta, yo aprendí con Miguel de Hacepesto, vendiendo la puta métrica del puto Zasco Rappero, batallero, puto, me das asco, sea de verdad para darte y mandarte pa'l sesco Yo, yo, me hablas de Hacepeste, soy un batallero pero tú que te crees A mí me hablas de Eminem, también de Miguel, pero ahora sí te digo, coño, ¿esto qué coño es? Es una camiseta postureo, aprende a responder antes de salir al recreo Tú dices que eres bueno, pero en tu boca me veo Triguero, es un pueblo de donde yo vengo, negro Tú eres negro, 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 que de verdad, hijos de puta, mira como ya las pillo Eres de pueblo, porque te fumas el tabaco, niña, totera, contenta del recreo, robo bocadillos Tres, dos, uno, ¡pasa loco!